Ella es de sangre caliente. Wow, ¿y eso qué lleva ahí? Peligro. Su juego es seducir. Está casada con el poder. Hola, mi amor. Si te encuentra conmigo, te mata. Y obtiene lo que desea siempre. Sigues jugando con fuego. Ella es malvada diuda. La mujer que batió récords de audiencia en la República Dominicana. Mi mujer es una manzana prohibida. En su nuevo amante, logrará saciar todos sus deseos y ambiciones. Matalo. ¿Qué? Carolina Feliz, Alfonso Rodríguez, Cristian Álvarez. O me ayuda, o yo lo hago solo. Ahora ella tiene la última bala. Piensa muy bien en lo que tú vas a hacer. Malvada Viuda, estreno en Domingo Estelar. Domingo 26 de abril a las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico por Cine Latino.